Bueno Juan, 0 a 0, 2-0 a 0 consecutivos, ¿querés que hay alguna evolución en el equipo por el momento? No, por el momento nos está faltando mucho fútbol, defensivamente muy bien, pero nos está contando que llegara al arco y las veces que llegamos no nos contestamos. ¿Cómo es a la nueva defensa que está? Porque parece, como dijiste vos, muy afianzada, no le convirtieron goles y me parece que es lo más regular de todo el equipo. Sí, por ahí son jugadores nuevos, son jóvenes, pero tienen mucha calidad y nos acoplamos bastante bien. Bueno, tenés una responsabilidad extra por ser más experimentado, casi un capitán del equipo podría decirse, tenés la experiencia de haber jugado el ascenso, con el ascenso, con buenos rendimientos y ahora con una temporada de cero, con muchos pibes. No, pienso que por ahí me toca ser uno de los más grandes, pero trato de ayudar a los pibes nuevos, de aconsejarlo en algunas cosas y son retornos de su mano para el equipo también. Desde dentro de la cancha, ¿cuándo crees que va a ser la fecha donde el equipo alcance un regular rendimiento en todas las líneas? En ataque, en defensa, es lo que me imagino todo busca. En lo mejor en el cancha. No, pienso que a partir de la cuarta, quinta fecha vamos a estar más cansados con la pelota y ya vamos a estar más acoplados. Bueno, ¿quién fue el compañero que más te gustó hoy? ¿El que más me gustó hoy? No digas Juan Sánchez porque no tiene... No, y Mussolón, Fama. Y de parte defensiva, como te dije. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Listo, muchas gracias.